Esto pasa los fines de semana, porque los chicos vuelven el lunes a clase y quizás se encuentran con esto. La que está a cargo del colegio hizo todo lo posible en este año, hizo poner rejas en las ventanas porque rompieron los vidrios, entraron al kiosco que tienen ahí, entraron a la preceptoría, ahora robaron la computadora que es de la preceptora, tienen impresoras que sacan fotocopias para los chicos del colegio, se robaron todo y tiraron toda la pintura en el piso. Ya están cansados los chicos, tanto la preceptora también del establecimiento está cansada de que esto pase y que la policía no haga nada. Porque la policía no hace nada, no hay recorrido, en el barrio San José, al frente tenemos una plaza que pertenecía a la Tupac, hay chicos que van, que toman, que se drogan al frente de la plaza, pero la policía no hace recorridos. Los fines de semana, cuando vos los llamás, las familias los llaman porque hay peleas en las calles, demoran horas para venir. Imagínate, está frente a una plaza donde hay personas que se juntan, chicos, jóvenes, adultos, a tomar alcohol, a drogarse, entonces la policía no hace recorridos, menos los fines de semana. Tenemos a dos, tres cuadras, tenemos en la caballería, no sé cómo le dicen, tenemos, pero no, no hay recorrido. Llamamos que no hay móvil, que no tienen combustible, que no hay personal, no sé a dónde más podemos recurrir para que esto no pase al pobre colegio, porque los profesores, dándole a todos los docentes, como los alumnos, hicieron todo lo posible este año. La preceptora que está a cargo hizo todo lo posible para poner rejas en todas las ventanas del colegio.